Hello, con ustedes Mr. Kedwin Guillén. Esta vez vamos a estar trabajando en AirPod y vamos a estar buscando una de las diferentes actividades que esta plataforma o programa ya tiene ya preestablecidos en las cuales nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo más fácil como docentes. Ya estoy acá en mi Google Slide. A través de Google Slide voy a estar incorporando en AirPod. Me voy a la sección de Add-ons. Previamente ya tengo la extensión agregado en mi cuenta a través de Google. Tienen que tener su cuenta de Google para poder esto ser posible. Y vamos a seguir y tratar de abrir AirPod. Y aquí vamos, bueno aquí estoy en mi cuenta general pero no es esto lo que yo quiero. Lo que yo realmente quiero hacer es abrir el AirPod para poder trabajar con una de las muchas actividades que podría estar haciendo o llevando a cabo. Voy a editar acá. Entonces esta es la ventana principal. Olviden la ventana antes presentada ahí. Una de las nuevas actividades en la que yo quiero estar trabajando viendo que no la he usado anteriormente es esta que se llama Memory Test. No la había usado anteriormente. Quiero hacer una actividad con esto. En Memory Test tenemos dos opciones. Podemos usar imágenes o podemos usar texto. Imágenes pues hay que cortar las imágenes para poderlas usar acá. Pero intentemos usar imágenes. Voy a usar acá en las manzanas y la voy a buscar. Aquí tengo una manzana la que voy a restar acá. Ok, ya la tengo acá. Entonces después de manzana voy a buscar otra que puedo usar una fresa. Esta podría ser una actividad para niños de grados pequeños para hacer actividades para hacer actividades de memoria. entonces también puedo aumentar la cantidad de cuadras que puedo tener acá. Aquí yo tengo 12 y bueno, tengo solo 6 pares sería 6 por 2, 12 y puedo aumentarlo a 8 pero haría las imágenes más pequeñas y si lo hago a 12 también sería un tamaño regular. Intentemos hacer 6 por empezar. Entonces tengo estas imágenes voy a poner acá otras imágenes y le voy a buscar aquí me parece la fruta mango y la voy a arrastrar donde yo la quiero poner. Esta actividad prácticamente va a ser sobre frutas. Voy a poner otra fruta acá y voy a escribir uvas y también la voy a incorporar a esta actividad. Aquí la podemos ver. Estas son imágenes con las que el niño se puede familiarizar muy fácilmente y entonces la voy a arrastrar a donde yo quiero que vaya. Van en pares y también puedo hacer otra imagen acá que sea muy común para los niños. La manzana de la la sandía perdón. La manzana ya la tengo previamente hecha y una vez que encuentre la imagen que yo deseo entonces yo la voy a arrastrar a donde quiero que esté. Puede esta como tengo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 tengo 6 pares voy a buscar una fruta más voy a usar la pera voy a usar la pera aquí tengo una pera y la voy a arrastrar donde yo quiero y le doy click a hacer done una vez que ya tengo esto listo espero un par de segundos mientras el programa prepara la presentación aquí ya prácticamente ya estaría listo entonces ¿qué voy a hacer? voy a ir a la primera página donde voy a preparar mi primera página voy a cambiar el fondo de pantalla acá voy a ponerle un color voy a usar amarillo y ahora voy a agregarle texto a un cuadro de texto y voy a agrandar el tamaño del margen muy bien y también voy a aumentar el tamaño de letras entre y la opción sería acá encuentra los pares encuentra los pares esa sería nuestra primera indicación en caso que si lo quisiéramos y también el tema serían las frutas voy a centrar esto voy a ponerlo acá en medio muy bien puedo agrandar esto como yo quisiera y ahora voy a aumentar el tamaño de letra y puedo también cambiar el tipo de letra a color one incluso si quisiera insertar aquí algunas frutas también lo puedo hacer voy a buscar acá imágenes buscadas de la web voy a buscar acá una manzana le doy enter abre que me sale aquí me sale una manzana le doy insertar y espero unos cuantos minutos y aquí tengo la manzana la voy a minimizar aunque yo la quisiera transparente si la quisiera transparente también lo puedo hacer prácticamente iría para acá atrás y buscaría insertar manzana insertar imagen y voy a poner acá transparente apple transparente background hago clic en esto se supone que estas manzanas son transparentes entonces voy a buscar una que sea bueno se parezca más a una manzana real en ese caso le hago doble clic aquí está entonces aquí está mi imagen y ya la tengo lista y voy a duplicarla porque habla de pares entonces voy a hacer copiar y la voy a pegar acá entonces ya tengo dos con esto ya hago alusión al tema que es de buscar los pares una vez que ya tengo todo esto listo que voy a hacer voy a salvar voy a salvar aquí en mi cuenta lo está salvando uno de dos almost there y que más vamos a ver ok vamos a ver una vista previa que es lo que los niños van a estar haciendo eso es importante que lo hagan antes de lanzar su trabajo con los niños es un test de memoria entonces esto es lo que aquí está el mango que voy a hacer voy a buscar otra imagen donde está el mango ok el mango está acá ok ya encontré el mango aquí tengo la pera buscaría la pera en otro lado tengo que recordar ahora tengo la pera para hasta encontrarla y esto me va contando las cantidades de intentos que voy haciendo hasta encontrar la imagen que yo requiero acá ok ya encontré dos y así sucesivamente espero que este video pues les sirva de gran ayuda recuerden darle al like y compartirlo con otros y hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil como docentes muchas gracias gracias